Estas son 5 cosas que no sabía sobre los wombats. Primero, los wombats son famosos por producir excrementos en forma de cubo, una característica única en el reino animal. Esta forma inusual se debe a las propiedades elásticas variables del intestino, permitiendo la creación de heces cúbicas, las cuales apilan para marcar territorio. En segundo lugar, estos marsupiales tienen una deficiencia energética extraordinaria, sus tasas metabólicas son sorprendentemente bajas, lo que les permite sobrevivir en ambientes con recursos considerablemente limitados. Tercero, los wombats poseen mandíbulas y músculos maceteros muy poderosos, adaptados para masticar vegetación dura y fibrosa, una habilidad que les permite procesar alimentos que otros animales sencillamente no pueden. Además, los wombats pueden ser monitoreados desde el espacio debido a las áreas de suelo desnudo y tierra removida que dejan atrás con sus actividades de excavación, lo que los hace visibles en imágenes satelitales. Finalmente, a pesar de parecer solitarios, tienen una estructura social y reproductiva compleja. Un estudio reveló que los wombats de nariz peluda del norte son más cercanos genéticamente a los miembros de su mismo sexo en su grupo de madrigueras, sugiriendo un intrigante patrón de dispersión y asociación entre parientes, disminuyendo el riesgo de apareamientos con sanguíneos.